15 colonias de trabajo de microcarpeta, ya se elevó a 20 las colonias que van a ser atendidas con este programa gracias a la disposición que tiene el gobernador Quirino y que día con día nos van dando la noticia de que se aumenta el número de calles, donde ellos aportan una cantidad, nosotros aportamos otra cantidad y esto es en beneficio de la ciudadanía, que haya mejores vialidades.